Hola para quien no me conoce yo soy el profe Talamates y para quien ya lo haga hola de nuevo yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia y es por eso que estoy aquí compartiendo mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. El día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me pidieron en uno de los en vivos así que si no encuentro el comentario discúlpenme que es acerca de la despedida de este personaje de internet llamado Carlos Muñoz y que pues nos ha dotado de demasiadas joyitas para análisis en relación a la psicología social y otros factores que de pronto este tipo de personas no toman en cuenta a la hora de elaborar sus discursos o sus estrategias de intervención en sus áreas prácticas o áreas laborales. Pero antes de continuar no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales sobre todo en twitter porque necesitamos cumplir nuestra meta y sobre todo suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones estamos muy cerca de llegar a los 70 mil suscriptores. Oigan en este vídeo no vamos a hacer un análisis del lenguaje corporal porque eso no se puede hacer con un vídeo vale quien te esté vendiendo esa idea está haciendo lo mismo que los negocios de Carlos Muñoz o de estas conferencias de Carlos Muñoz venderte humo venderte una fantasía venderte un ideal que no se aplica de la forma en que lo suelen hacer determinando ciertas conductas a partir de ciertos movimientos no lenguaje corporal recordemos que es una cuestión de apoyo que nos ayuda a orientarnos hacia donde dirigir la conversación o la entrevista no para determinar que si volteas hacia abajo estás mintiendo nada más aclara el punto así que sin más y sabiendo que vienes aquí para ver la video reacción continuemos con este vídeo llegó un momento de hacer un alto en el camino y ver hacia dónde queremos transitar cuando arrancamos nuestra idea era muy sencilla crear un canal de comunicación que nos ayudará a gritar a los cuatro vientos que sí se pueden prender a ver un dato primero me da la impresión no estoy asumiendo que sea así vale no estoy determinando simplemente hablo desde mi perspectiva desde la opinión que puedo generar de lo que estoy viendo y a diferencia de tonalidades o de vestimentas que utiliza en otros vídeos y de la estructura de otros vídeos sino como que no sé él se leyó uno de estos papers de psicología del color y armó como la forma de su outfit que es camisa blanca que transmite paz tranquilidad y todo ese desmadre las tonalidades de él la imagen también se ven como que muy apacibles que van a doc como al mensaje que quiere dar o sea nada más es como la impresión que puede llegar a tener repito no estoy asumiendo nada y de esa forma potenciar a miles de emprendedores esa meta se ha logrado sé que el personaje de master muñoz fue disruptivo pero en ocasiones también se volvió ofensivo frívolo y superficial no me identifico por lo tanto desde hace algunos meses me he planteado la necesidad de evolucionar de cambiar profundamente me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo de introspección no sé cuándo regresaré pero sé que el día que lo haga lo haré para seguir trabajando por ustedes los emprendedores que mueven este mundo un vídeo bastante corto supongo conciso directo a lo que iba a ver vamos a tocar tres puntos sobre esta situación primero es válido cambiar de posturas va y se aplaude y es algo chingón que de pronto te des cuenta que a lo mejor ciertas actitudes ciertas posturas ciertas formas de pensar creencias que estabas llevando a cabo pues no están tan chidas y que lejos de ayudar puedes estar perjudicando la vida de terceros hay que entender que tenemos la capacidad de cambiar claro que sí ustedes no son las mismas personas que fueron hace cinco años hace dos años ni siquiera hace un año vale porque hay ciertas experiencias que han vivido que han transitado que les hicieron pues tener otra forma de interpretar la realidad esperemos que este cambio o este proceso que va a llevar realmente sea pues real y no una cuestión de estoy cansado del hate y esta es la estrategia más rápida para que dejen de decirme cosas y que en su vida diaria siga siendo la misma persona los otros dos puntos vamos a hablar en relación a lo que dice de que su proyecto iba a abrir un canal de comunicación para el emprendimiento realmente es algo muy chido el que se haga eso y el poder dotar de este conocimiento a las personas o más bien de acercar este conocimiento a la población porque la brecha social es muy amplia y más relacionado a esta cuestión económica existen altos ídices de desigualdad social y hay una separación de clases bastante evidente recordemos que no todo mundo tiene los mismos recursos para acceder a ciertas oportunidades y el pretender acercar información que pueda ser útil es muy chido sin embargo en la práctica pues no lo supo aplicar y al final de cuentas terminó siendo lo que conocemos como vende humo porque así como les dije al principio pues te vendía una idea irreal de la vida empresarial que el único objetivo era que él se beneficiara económicamente a través de estos cursos que parecía que sacara la información básica de internet las metía en un powerpoint y solo le sumaba esta parte de échale ganas y recordemos que el échale ganas realmente no es tan funcional sino que aquí lo que debió haber hecho es generar justamente estas estrategias para trazar objetivos que fueran reales para cada persona y a partir de eso pues formar sus cursos ¿no? cuáles son los elementos que deben de tomar en cuenta a la hora de establecer un negocio toda esta información que brindaba era desde el aspiracionismo y lo vemos reflejado justamente como en estos videos que subía mostrando una vida de super rico y todos estos aspectos que dices no lo sé bro no se ve algo tan real pero que se yo de que tenía dinero tenía dinero por los cursos que sabía vender aparte todos estos videos que llegamos a ver te ofrezco un consejo millonario o dinero que eliges pues si tiene una falta de conciencia de clases porque en un país en donde hay una gran necesidad económica por parte de muchas personas que no tienen a lo mejor educación financiera que tienen necesidades que resolver y que a lo mejor un consejo millonario no les va a llevar a resolver la situación inmediata o porque no tienen los medios para poder invertir en lo que se les pueda proponer pues obviamente te van a pedir el dinero en esta parte el asumir que una persona que prefiere el dinero que un consejo millonario es una persona que no quiere crecer pues nos da a entender que eres una persona que nunca ha tenido necesidades que resolver entonces nada más como esa pequeña crítica de está bien la propuesta pero la aplicación no se vio tan cool no se aplicó de la mejor manera pero ojo me imagino que a esta persona Carlos Muñoz le funcionó bastante bien porque le remuneró a lo que voy es que no es funcional para los usuarios que muchas veces por querer salir de una situación de carencia de limitación de recursos pues hacen lo que pueden para poder sacar dinero diría Carlos Muñoz ahorrar durante tres meses para estar sentado en sus cursos y no estar como mesero escuchando gratis la conferencia y ahora por último esta estrategia que utilizan mucha gente de esconderse detrás de un personaje para decir ay no es que yo estaba metido en este en una persona que no soy yo pues no se me hace chido porque es como voy a deslindarme de responsabilidades no era yo era Patricia y no hay que serse responsables vale tú comenzaste tu negocio tú comenzaste con toda esta línea de trabajo de vender humo y ahora lo más fácil es decir ay es que era un personaje repito está chido que digas ok no me identifico ya con esta persona pero que digas no me identifico con este personaje pues simplemente hace parecer o nos hace pensar que realmente nada de lo que nos dijiste era real y todo era actuado inclusive tus speech motivacionales tus cursos y todo porque era un personaje y nos estabas vendiendo pues entretenimiento y no realmente lo que decías de una plataforma para emprendedores pero en fin estos son pequeños elementos que parten desde mi opinión desde lo que alcanzo a poder profundizar de lo que vi no voy a hablar de cosas que a lo mejor no me competen como si es que se siente derrotado decaído que si toda su vida se vino abajo después de lo de russarín no porque no sé realmente no me meto de lleno a su vida hablo desde lo que se ve de lo que se ha subido de repente en redes acerca de lo que hace y de la figura que pues se ha hecho que incluso hoy se ha hecho un personaje representativo de internet para memes pero bueno tú que opinas acerca de esto crees que realmente se vaya a ir de internet o solamente es otra estrategia que está haciendo para pues calmar a las masas y luego regresar y para poder generar vistas y poder generar más dinero déjamelo aquí abajo en los comentarios ya sabes que me encanta leerlos y pues bueno eso es todo de mi parte no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia bye no te olvides de seguirme